Bueno, antes del proceso de intubación, vamos a tener listo el equipo para dar ventilación con presión positiva, en este caso será un Jackson. Tendremos el sistema de Jackson conectado a un codo y ese codo a su vez conectado a un filtro tipo camello. Y el Jackson utilizaremos preferiblemente una bolsa de 3 litros. Para el proceso de clampeo del tubo orotraqueal, recomendamos usar una Kelly protegida en las puntas con una sonda Nelaton para evitar que el tubo orotraqueal se fracture luego de la clampeada. Una vez intubado el paciente, vamos a retirar la guía de intubación sin dejar salir la tapa y un asistente en la vía aérea va a clampear el tubo. Y después de eso, retiramos completamente la guía, tapamos el orificio que había quedado en la guía con el pulgar, mientras conectamos el sistema de ventilación con presión positiva. Entonces, retiramos la tapa y conectamos el sistema. Una vez hecho esto, podemos desclampear el tubo orotraqueal. ¡Vece! 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 ¡Vece!